Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 ¿cómo está el mercado? ¡Qué bien está! Atentos, muy, muy atentos. Ahora, ¿por qué? Porque el horario que os voy a decir es el horario de vencimiento de esas opciones a lo bestia. De momento, las primeras ya han vencido 8 y media de la mañana, 9 y media de la mañana nuestra, 8 y media UTC, pero las de los futuros del CME de Chicago, Chicago de día o Chicago de noche, van a vencer a las 4 de la tarde UTC, es decir, 5 de la tarde hora española. De momento, como el precio de dolor, ese precio medio ahí interesante, está siendo positivo, ganan los alcistas, están más contentos, bueno, pues está siendo positivo para el mercado. Y veremos que, bueno, pues sigue, Bitcoin está bien, baja su dominancia, de momento el total market se mantiene muy bien, las altcoins siguen mucha confianza en el mercado, y vemos cómo bajan esas dominancias también de USDT y USDC, o sea que está todo muy muy bien en ese aspecto. Y por otro lado tenemos a Gary Gensler que por fin ha ganado una cosa, que bueno, era por otra parte lógica que ganase, ¿vale? Y es la parte del caso de Tokuong, lo que sabemos todos lo de Terraluna, ¿no? ¿Vale? La gran estafa de, bueno, algo que estaba bastante cantado, ¿vale? Pero bueno, yo que sé, la gente le dio por entrar ahí como locos, y ya está. Pues bueno, pues son cosas que pasan en el mercado y a las que tenemos que estar muy muy atentos. Todos nos podemos equivocar y todos en un momento dado podemos entrar en una new flag, ¿vale? Bien, ¿cómo está el mercado? De momento que tenemos aquí al S&P 500 con dudas, ahí diciendo, bueno, vamos a ver si en esta zona acumulamos un poquito, hacemos cosas y nos vamos para arriba. ¡Oh! Pero claro, hoy es día 29, último viernes del año. Hay recogida de beneficios como norma general este día, ¿vale? Entre ayer y hoy hay bastante recogida de beneficios. Y además hay bastantes beneficios. Fijaros cómo además en estos días se está subiendo el precio, ha estado bajando el volumen, algo normal también por las fiestas, por otra parte. Pero bueno, vamos a ver cómo afecta y cómo empezamos el año que tiene que... Esa es una cosa que me tiene bastante intrigado. Por otra parte, Bitcoin. ¿Qué hizo Bitcoin? Esto es Bitcoin en cuatro horas. Tenemos que cayó, rebotó, se fue a la línea de tendencia, a la zona de confluencia volvió a caer y ahora está rebotando la vela de cuatro horas. Vemos que está intentando abrazar a la vela anterior. Vamos a ver cómo cierra. Todavía queda una hora y cinco minutos. Y en función de eso, pues iremos viendo también la apertura en Estados Unidos. No va a decir cosas. ¿Qué pasa con el RSI que hemos estado viendo estos días? Aquí lo tenemos, ¿vale? Está bastante claro cómo ha ido tocando, 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 tocando. Perdimos, ¿vale? Volvimos a perder. Tenemos un mínimo ascendente en RSI. Ahora lo importante es ir a esta zona. Cuidado que aquí hay una zona de confluencia entre la línea de tendencia que sube y la que baja. Y, bueno, pues a ver si es capaz de romperlo con el 50% de RSI. En una hora ya lo ha roto, ¿vale? En una hora vemos que está ahí... Que sí, que no, que no, que sí. A ver si termina de cerrar y la siguiente hora rompe por encima, ¿vale? Pero, bueno, no es importante. Digo de 50%, no de las líneas de tendencia, porque las líneas de tendencia están hechas para 4 horas. Entonces, bueno, si empieza a romper por encima del 50% de RSI en una hora, ya va a ser cosa buena. Si vemos que en una hora vuelve a caer, pues no va a ser tan divertido, ¿vale? No va a estar tan bonito. De momento, las figuras que nos está haciendo son bastante buenas. Así que, bien. Por otra parte, tenemos el total market, como decíamos, ¿no? Está por encima del 1,60. Muy bien, sigue potente. En ese aspecto, bastante bien. Y la dominancia de Bitcoin que sigue cayendo. Sigue cayendo. La del USD también sigue cayendo. La del USD-C también sigue cayendo. Con lo cual, el dinero, ¿dónde va? A las altcoins. Eso está bastante bien. ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno, pues vamos a ver qué tenemos en la parte negativa. Pues, bueno, alpaca, root. Root, corrigiendo. Vale, un poquitito. Ahí está bien. Entre ZK es una pena, ¿eh? ZK, fijaros cómo está después de todo el quinto invierno, después de toda la vida que tiene ZK. Que esté donde está, me parece tremendo. Pero, bueno, se ha olvidado. Los mineros no la quieren casi ni ver. Yo qué sé. No sé. Es un poquito complicado el tema de ZK. Y no hay manera. HTR Dash AB. ¿Vale? AB que, bueno, pues ahí va bien. Hoy va un poquito más recogidita. Ahí está la cosa. ¿Qué más? Velas, Bosom, Protocol, también anda por ahí. Y, bueno, ya estamos por debajo del 5%. En la parte positiva, que nos interesa bastante, pues, San Juan Earth Cash, que la tenemos ahí en la cartera. Bueno, pues ha pasado la zona naranjita. Ayer hizo una buena subida. Hoy está haciendo una muy buena, pero se desinfla un poquito. Hoy vamos a tener un poquito, pelín de volatilidad. Entonces, repito a todas las opciones que van a ir fusilando un poquito el mercado en favor de Bitcoin o en contra. ¿Vale? En cuatro horas. ¿Vale? Entonces, si alguien quiere comentar algo, lo normal, yo digo, llamarme loco, es lógico, debes preguntar, sobre todo si quieres aprender y no eres muy así, ¿no? Bueno, oye, ¿y por qué has entrado ahí? En vez de decir, te has equivocado, Solana, tenías que haber comprado hace mucho. Cuando no tienes ni puta idea de si yo he comprado Solana, cuándo he comprado Solana y dónde he comprado Solana. O si tenemos una cartera incluso pública que ya lleva unos beneficios X en Solana, de verdad, que es que quedas un poco tonto cuando haces esas cosas. Entonces, es mejor, creo, y nada más por simple educación, preguntar, oye, ¿y esa entrada por qué es? Y a lo mejor aprendes algo, ¿vale? Y es una entrada que estaba hecha para trading, para un trade corto, en X tiempo, ¿vale? Tiene más entradas. Teníamos una en 101, ¿vale? La que ya está hecha. Tenemos otra en la zona de 90 y otra en la zona de 82, más bien, ¿vale? No vamos a bajar hasta 80. Un poquito antes. ¿Por qué? Porque, bueno, no sabemos cómo puede llegar al soporte. Si es que llega, ¿vale? Porque no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, desde aquí puede rebotar perfectamente. ¿Por qué desde aquí puede rebotar perfectamente? Joder, que no se te va un poquito la olla. Pues sí. Pues mirad, muy sencillo. Mirad el esquema que tiene de toda la subida. Pasa el 50% RSI, sube. Pasa el 50% RSI, sube. Pasa el 50% RSI, sube más. Pasa el 50% RSI, sube. Pasa el 50% RSI, sube. Pasa el 50% RSI y ya está rebotando. Ya está cruzando incluso la media. Bueno, vamos a ver cómo va. Si resulta que, pues así, ante una de estas locuras, pasa el máximo. Fantástico. ¿Qué hace un doble techo? Fantástico. ¿Yo cuál es mi objetivo? Mi objetivo sería llegar a la zona de 123, aproximadamente. ¿Vale? 122, 123. Ya lo veré. Lo ajustaré en su momento. Y el resto, eso con una parte. Y el resto lo dejaré correr. Lo dejaré correr porque es posible que cuadre y cuaje con todo ese FOMO que siga habiendo. Si veo que hay mucho FOMO y se acelera bastante, dejaré todo, absolutamente todo. ¿Vale? Que siga. Que no tenemos suerte y que podemos comprar en este trade más abajo. Bueno, pues nada, pasa nada. ¿Pero esto para qué es? Para ganar dinerito, no para hacer el gamba y tenerlo ahí parado. El dinero parado no va a ningún sitio. El dinero que mueves te hace ganar dinero. En fin. Pero bueno, ante la ignorancia se puede hacer poco. Pregunta en vez de decir tonterías. ¡Mina! 5,69. Muy bien, mira. Van, los Axis también andan por aquí. Y Trías, Trías muy bien. Está haciendo un día bastante bueno. ¿Vale? Veis que está pasando los máximos anteriores. Está yendo a la zona objetivo que tenemos con Trías. Así que, perfecto. De momento lo está haciendo muy, muy, muy bien. Vamos a ponerlo en diario mejor porque si no se ve fatal. ¿Vale? La zona objetivo porque es. Está clara que tenemos un pincho, dos pinchos, tres pinchos. ¿Vale? Pues es la zona que, bueno, ahora de momento imagino que después le tiene que hacer recogerse. AVAX. AVAX que está en un caso muy similar a Solana. Que la tenemos en cartera, evidentemente, desde hace no mucho tiempo. La cartera esa tiene poco tiempo. La pública al menos. Y bueno, pues aquí está rebotando en una zona de soporte. Que es que fue una zona de resistencia importante. Bueno, pues tiene que probar. Venir y probar el soporte. Ya veremos si funciona o no. Cusaba también anda por aquí. ¡Rows! Mucha gente en Rows. Fantástico, ¿vale? Pues bueno, ahí rebotando. Intentando abrazar la vela del día anterior. A ver si lo logrará. Tía, ¿qué pasa, tía? Pues esta, pues la rara esta. Que bueno, también sigue para arriba. Es tremendo. De momento ya va a seguir curvar un poquito. O acumular un poquito más aquí para luego seguir. Vaya, usted va a saber. Injected. Que también la tenemos en cartera. Pues ahí sigue haciendo su curvatura. Su curvatura. La velocidad de curvatura de Star Trek. Y bueno, que ayer veíamos lo que estaba pasando en Cake. Que creo que es muy interesante. Yo he comprado un poquito. Y bueno, ya veremos si ya volveré a comprar más adelante en el... Cuando, bueno, retroceda. Que yo creo que algo retrocederá. Pero bueno, todo lo que gane. A lo mejor va en favor de esta zona de soporte posterior. Entonces, bueno. Le he comprado un poquito. Porque creo que tirará. Lo que están haciendo me parece una idea fantástica. Lo de reducir un 40%. Y desde esta zona hasta los máximos anteriores. Estamos hablando de lo que decíamos, ¿no? Un 1000%. Un 600%. Y aunque sea a la zona de resistencia principal. Estamos hablando de un 200%. Que se le puede sacar en no demasiado tiempo. Unos meses. Así que bueno, pues con paz y con tranquilidad. Las cosas se hacen bien. Se sigue pasito a pasito. Rascándole al mercado. Así que enhorabuena a los premiados. Bien, vamos a terminar con Bitcoin. Como hacemos siempre. De momento Bitcoin en una hora. Pues la zona está intentando. Que la paso, que la paso, que la paso. En este otro esquema lo tengo de forma diferente. Lo vemos en diario. Y bueno, pues vemos como esa vela de diario. No se ha cerrado por debajo de los 42.500. 42.500. 42.500. Se ha respetado. ¿Vale? A lo largo de todos estos días. Hoy es el cuarto día. Vamos a ver si lo respeta. Vamos a ver cómo cierra el día. Que es lo interesante. Y qué gap podemos obtener junto. O versus los futuros del CM. Así que bueno, chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. No. Gracias por ver el video.